el nuevo de que se va a posicionar dentro de la tier list el deck performance familia tenemos un nuevo vídeo de yo 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 links ya estamos terminando con los decks de la última caja pero se vienen caja de rush luego se va a venir estructura de speed y luego otra caja de speed prácticamente todo va a ser dentro de las siguientes tres semanas así que si no se quieren perder de nada del contenido del canal suscríbanse activan el botón de la campanita así les llega la notificación vale desde que vamos a ver dos versiones bueno en realidad 32 que han llegado campeón en torneos y una extra que es la versión de yoshimitsu pero que tiene muy buenas ideas primero estoy mostrando la versión que ha ganado el último torneo la versión con magis y es que siento que este deck es muy parecido a lo que era black lost soldier en donde el deck se dedica a hacer invocaciones especiales entonces te sobra la invocación normal por lo tanto puedes aprovecharte de esa invocación normal para poder hacer diferentes jugadas entonces uno de los mejores arquetipos para eso es el magis que también hace varias invocaciones especiales pero es aprovechar esa invocación normal vale pasamos al deck de yoshimitsu que si le puedo clickear a las cartas y que muestra otras cartas que también hacen uso de la invocación normal pero bueno primero que nada vamos a explicar lo que es la habilidad espectáculo de arte ilusionista el segundo tercer y cuarto efectos solamente pueden ser usados una vez por turno ya que el primero nada más es una restricción que nada más puedes invocar cosas de modo especial del deck principal danza horas de conjuros de nivel 4 o arte ilusionista el segundo efecto manda un monstruo artilusionista de la mano al cementerio para después añadir un monstruo artilusionista desde el deck a tu mano básicamente te busca pues podemos tirar al cementerio el buscador que creemos en el cementerio así que perfecto luego también tenemos baraja un monstruo en tu campo al deck y después juega un monstruo artilusionista del deck a tu campo en posición de defensa boca abajo lo podemos cambiar luego luego y el último efecto es que si controlamos el ex altilusionista el ataque es un monstruo en tu campo es igual al ataque del monstruo que contiene tu adversario con el mayor ataque más mil hasta el final del turno, eso por si necesitamos pasar por encima algo, vale, entonces nos da muy buena consistencia y también nos da la oportunidad de que si robamos algo, podamos cambiarlo por un monstruo nuestro, entonces haciendo que control de la mente sea muy bueno, ya que casi nunca podemos hacer nada con el monstruo, pero no hay problema, la habilidad se lo echa, ya sacamos a nuestro payasito principalmente con la habilidad, con la primera parte de la habilidad tiramos al cementerio a este, por eso queremos tres para que sea el más posible a sacar en la primera mano y luego podemos buscar a este de preferencia este se invoca de manera especial si es que hay dos monstruos en el campo ojito, pueden ser en el campo ponerte también y aquí Yoshimitsu nos recuerda, si tienen las tres copias, pónganla, lo bueno es que es de farmeo, así que perfecto y bueno, ya saben que este en el cementerio puede buscar, y con la tercera habilidad ya dijimos vamos a tirar a un monstruo del cementerio para poder buscar el payasito ya que el payasito al usarlo bueno, cuando se va al cementerio más bien se puede revivir a sí mismo o a otro haciendo que podamos usarlo muy bien entonces, los monstruos que pueden aprovechar estas invocaciones normales son los Magistus no van a entrar al detalle pero bueno, ya saben que este es un cantante podemos hacer Sincros, Planal Gona pero aquí Yoshimitsu también está aprovechando al monje invocador ya que lo invocamos de manera normal una vez por turno, se descarta una carta de magia para poder invocar de modo especial desde el deck un monstruo de nivel 4 aprovechamos y por eso también Yoshimitsu rellenó con puras cartas de magia creo que la más importante va a ser la carta de control de la mente por lo que dijimos, por la habilidad pero hay otra carta que dieron en el deck de campeón de torneo de la Grand Prix que es un controlador de enemigos muy buena carta que de hecho el deck no tiene casi ninguna carta limitada a uno, ojito Yoshimitsu si tiene pero muchos dicen ah pues prefiero el controlador ya que mi deck precisamente hace muchísimas invocaciones especiales entonces me puedo robar otro monstruo de la oponente y bueno obviamente si la combinación es con Magistus vamos a poder usar la invocación Magistus ojito el otro deck que vamos a ver al final del video va a ser sin Magistus vale y por último el extra deck si o si vamos a querer por lo menos un artes amigo para en caso de que queremos usar la última parte de la habilidad lo podamos hacer pero preferencia también tener el link 1 y la opción de los Magistus la mayoría usa las tres copias de el cantante así que podemos usar uno de los síncros aquí en este caso Yoshimitsu está usando el track de Tenji y aparte tenemos las dos exits lo general de todo es que debido a la última banlist sacaron esta carta de la banlist y entonces ahí es donde nos permite usar una carta limitada a uno creo que esa era la tirada de Konami cuando liberó cosas pero bueno familia ahora si los voy a dejar con las repeticiones de Yoshimitsu con las repeticiones de este deck y como dije al final vemos el otro deck campeón también de torneo así que se divierte vamos a ver el primer duelo ya todos son en rey de duelos vamos a ver Yoshimitsu va segundo y es contra un rey raptor revolución de los asaltantes vamos a ver cómo va déjeme quitar lo de las textos a ver ya hizo el Strix ya los del personaje para afuera ahí está va entonces el Strix busca cartas busca el nido nido se invoca este wey invoca saca otra carta gracias a la carta de magia aquí puede revivir con este según yo quita el wey vale hace un arranco hace la carta destruye recupera la carta de magia ahora si activa el efecto revive puede hacer otro exit 4 hace el horda de maldad y le deja tanto horda como esta cosa que según yo este no le permite hacer nada desde el cementerio si ningún jugador puede invocar monstruos de modo especial desde los cementerios vale tifonazo quita el arranco vale ya no hay sorpresas control de la mente se quita este wey efecto de este se equipa activa efecto para invocar a otro activa efecto busca carta ya tiene el payasito espectáculo se quita el monstruo y sacamos al juggler aquí es porque ya teníamos al payasito hace el exit la cristal tira el efecto tira el monstruo y saca la nalgona y aquí también se iba a activar el efecto del payasito entonces íbamos a tener a otro monstruo en campo por lo tanto otro exit otro no creo que sincro ya no porque ya había quitado el cantante pero si de estas maneras teníamos más invocaciones aún muy probablemente iba a usar al payasito digo al juggler para buscar luego también el otro que se invoca de manera especial y ya había tenido dos monstruos más grandes así que se iba a llevar ese duelo sí o sí siguiente duelo contra otro Dennis Mcfly y esta vez va primero tiene racha de dos es zombie de ojos rojos zombie se activa habilidad ahora sí vean que tira el cementerio al juggler para buscar al otro que se invoca de manera especial se activa el efecto busca busca otra copia de ese invoca al magistus se equipa se activa el efecto puede invocar a otros de nivel 4 tiene el payasito ya se activa el efecto de esta busca otro magistus se invoca a este de manera especial el denji el payasito se activa para poder revivir puede revivir cualquier cosa iba a revivir a ese pero se lo desterra activa habilidad cambia por el payasito otra vez crawler lo quita para invocarse de manera especial se invoca otra vez el otro el sombrerito exit se activa el efecto para invocar a otra nalgona se activa el efecto para poder sacar la carta de magia se activa el efecto de ese para poder recuperar y ahora sí fusiona usando la carta de equipo de la link ya tiene tres monstruos en campo más una pequeña carta boca abajo vale cráneo tira el cementerio habilidad tira el cementerio varias cartas para poder sacar la carta de revivir activa revive tira el cementerio destierra perdón se activa revive otra vez penji de una vez destierra ah perdón se lo regresa al deck link vampira chupa sangre se activa el efecto revive un monstruo como se revivió roba una carta mezuki revive otra vez y de una vez se lo roba no puede hacer nada no puede cambiarlo por el red ice mezuki vuelve a activar para revivir ahora sí hace link 3 le nega el efecto le nega el efecto vayasito se revivió a sí mismo otra vez vale entonces no le quitó nada espectáculo se quita al monstruo de él para sacar al joggler voltea y hace un exit hace el arte ilusionista ahí está la invocación la animación si la quieren ver también está en el canal el payasito tuntún activa efecto para que pueda atacar dos veces activa efecto para poder buscar poderse invocar activa efecto saca otro para poder hacer bueno ya sacó el sincro de esa forma destruye revive activa efecto revive no destruye a ese destrona ataque directo y ataque directo otra vez con el tenji ya que le hacía falta doble ataque el segundo ataque así que GG Yoshimitsu se lleva ese duelo vámonos al siguiente duelo que Yoshimitsu nos hace su favor de presentarnos el mejor campo de este deck pero al mismo tiempo el como contrarrestar a este deck básicamente una carta puede destronar todo este deck vale empieza descarta este para sacar el sombrero Jogler se activa para buscar el payasito vale tiene forma de invocarlo me imagino tiene el zorroa saca esa carta invoca de manera especial el payasito precisamente saca otro zorroa te invoca el sombrero hace el primer link tenji payasito revive y este impide el daño de los 500 te invoca otro payasito activa habilidad para sacar a otro malabarista otro Jogler hace exit 4 el abismo y se invoca el Grimjo de manera especial descartando un monstruo y aparte hace a la Nalgona activa efecto saca otra y esta saca la carta de magia primero que va a sacar con este recupera el monstruo y ahora si puede hacer la fusión usando estos dos y mira nada más 4 monstruos 3 magistus y esta cosa que impide monstruos bueno efectos del cementerio le pide efecto de una vez pero le hace dar boom se destruye todo puede revivir un monstruo por lo menos 500 daño y es como que chin ya con eso ya la arma polimerización de este wey distopía activa efecto las 800 activa efecto se lo destruye y ya con eso es GG gracias a esos 500 de vida que se sacrificó para revivir entonces así de fácil le ganó un solo Darkhold le quitó todo el campo para que vean como pueden contrarrestar este deck y un último duelo según yo también es mostrando todo el campo que puede dejar el deck contra una Altergeist que tenía 4 victorias ah mira es con la nueva habilidad de las Altergeist vale invoca este busca esta busca al Crawler espectáculo cambia y se van al cementerio bueno rores al deck más bien invoca este y activa el efecto como se tiró al cementerio se invoca por eso es que varios decks usan 2 Crawlers porque dicen ah pues con el payasito la armo hace Exit saca la otra y esa saca la carta de magia activa el efecto de Crawler para poder revivir la carta de equipo hace la fusión con ambos deja este y no no es el campo completo perdón entonces Altergeist hace su primer Link 2 va a revivir y se va a recuperar también perdón busca y aparte recupera su Perú se busca busca al multiengaño triple Z y se roba esta carta además de un tiponazo ya no le queda una carta boca abajo revive y aparte se invoca de manera especial multiengaño multi faker le quita la carta pero oh sorpresa esta cosa activa efecto se revive de nuevo y ahora hace control de la mente espectáculo se quita el monstruo para sacar el Joggler ahora si hace exit arte ilusionista invoca de manera normal activa efecto activa efecto revive puede hacer sincrono control de la mente se lo roba también efecto puede atacar doble y GG 6000 de daño nada más con ese Tenji así que al menos que tuviera algo para defenderse desde la mano Shimizu se lleva ese duelo y ahora si nos pasamos al otro deck que ganó un torneo aquí está les muestro también es exactamente lo mismo es un deck que aprovecha la invocación normal con la chica Choco y este por suerte te puede hacer una invocación digo te puede acelerar el deck perdón descartando un monstruo de tipo lanzador de conjuros que de todas maneras la misma habilidad te restringe a lanzadores de conjuros entonces no recuerdo si este si es enviado al cementerio entonces si podemos descartar a este ya con eso robamos una carta más y aparte se revive entonces hace un muy buen juego con el deck en sí otra opción que tienes para poder armar el deck pero si yo creo que las cartas más importantes son tres copias de este dos copias de este las tres copias del sombrero y las tres copias del control mental es lo más más importante que debes de tener para poder aprovechar muy bien la habilidad pero bueno familia vieron varias opciones que tienen para poder hacerse el deck varias opciones de combinaciones con este deck así que ustedes díganme en los comentarios con qué lo van a combinar por mi parte será todo muchísimas gracias por haber visto este video no olviden dejarle su like apoyen muchísimo nada más con eso ahora sí me despido vemos en la próxima bye bye y abro jambu y abro y abro y abro